Oye, por aquí vamos, por ahí saludos con toda la gente, feliz viernes ya Ahí saludos con toda la gente de Facebook Live, por ahí, gente que se conecta por ahí La gente que dice que hoy es viernes, si el cuerpo lo sabe, ya no me acuerdo de eso Porque ya no tomo por ahí saludos con la gente, que se va a conectar a Facebook Live Y aquí vamos Por ahí saludos con toda la gente, feliz viernes Ya no se acuerdan cuando decían hoy se bebe por ahí próximamente Ya van a decir porque ya se van a abrir más clubes, más bailes Así que van a acordarse de cuando decían hoy se bebe Es viernes, el cuerpo lo sabe Ahí saludos con toda la raza que anda jalando hoy Y de nosotros los huevones que no trabajamos, pero bueno Pero María, ¿por qué me miras tan seria? Pues que pensaste que yo estaba inocente de eso Tal vez otro hombre te habrá prometido un beso Yo no te ofrezco Más que un pobre corazón Pero te acuerdas de aquellas noches de luna A ver, salud para la gente que se va a conectar Ocho, nadie se conecta, me vergüenza de cortar Tú me dijiste que a la vuelta y así quedó Ahí saludos con toda la gente, feliz viernes Ahí saludos para Alicia Máximo, saludos para Cintia Ahí saludos para Martín Magerquín por ahí Saludos para el compa Lolo, la gente de Nicaragua Ahí saludos para mi compa Turi también Dice que casa a casa, dice No, ni modo, ahora sí A una gente le tocó no trabajar hoy Pero ahí saludos para toda la gente hoy Como decía mi camarada Benito, Ramiro Benito Ahí viene el vergasononón de agua Y el día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevo Oye, por ahí saludos para quien más Ahí saludos para mi compa Turi también Que por ahí está cuidando el niño, dice Yo me escapé Escuchen el mic porque nadie quiere mandar saludos mejor Oye, también por ahí para la gente que le gusta la música de Tierra Caliente Por allá Próximamente por ahí Vi que viene banda roja por ahí Este 27 de septiembre por ahí Vamos a ver si nos la vamos a ver Aquí ya no tomamos Pero bueno, pura agua Ahí saludos para la gente de Facebook Saludos para Daniel García Saludos para Marisa Y López también A ver, saludos para quien más Saludos para la gente que sigue conectando por ahí Que se va a conectar Bueno ya lo saben mi gente También ya por ahí estamos para cualquier tipo de evento Por ahí ya saben Vamos a empezar a trabajar en eventos pequeños ya Con poquito de volumen para que no haya pedo Pero vamos a empezar a trabajar Ya los eventos por ahí La gente que busca DJ por ahí ya saben un precio A ver, para que no mandamos saludos por ahí a ver A ver para que no mandamos saludos por ahí a ver A ver, para que no mandamos saludos por ahí a ver Fue la onza de guerreros Y en muy poquitito tiempo Él hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande Lo traicionó un compañero Debía más de mil muertes Y lo querían matar Pero le tenía el miedo No le podían entrar Porque pegaban muy bien Y los tenía en su lugar Formaron muy bien el plan Le hicieron la invitación Su amigo Más consentido Lo invitó un comelito A donde fue acribillado A tirón sin compasión A ver por ahí Para quien saludos más Por ahí a ver A la gente que no conoce la Florida Yo les mando Toma y polvo Y colitas de borrero Yo solamente les mando Lo que mis cerros producen Yo nada más la cultivo Y ellos solos la consumen Puro producto selecto Ya se les hizo costumbre No necesito papeles Mi visa para trabajar Con lo que le dan mis cerros Yo para qué quiero más Los dólares que me mandan En mi México querido Los dólares que me mandan Y los dólares que me mandan Me mandan No necesito ¡Suscríbete al canal! Voy a arrancarme tus besos que me están llevando hasta el peor abismo Ya no me canse de dudarte y quiero que sepas que mi vida